El último beso me diste esa noche por última vez Veía tu sonrisa, tus ojos brillantes como dos estrellas al amanecer No puedo creer que hoy estoy solo y ya sin tu amor Muy fuerte el dolor que invade mi alma y mi corazón Te amaré por siempre mi amada esposa, mujer guaraní Tengo tu regalo, tres hijos divinos, fruto de este amor Y todos los recuerdos más lindos del mundo que pasé con vos Haría cualquier cosa por darte un beso, decirte al oído sos mi gran amor Música Guita de mi vida hermosa, divina mi ángel guardián Cuando miro al cielo quisiera volar, ¿dónde estás tú? En mi labio yo siento el sabor de tus besos y no puedo olvidar La brisa del mar me trae el recuerdo El calor de tu cuerpo yo siento amor En un mal acera esa misma noche a ti te toco Tal vez el destino así te eligió y de mí te llevó Esto malviviente te saca la vida, nada le importó Que injusto la mía tuve que decirte te amo y adiós Que injusto la mía tuve que decirte te amo y adiós Que injusto la mía tuve que decirte te amo y adiós Gracias.